No es solamente a los que participamos y acompañamos la campaña de Gustavo Petro. Estos micrófonos están abiertos para todos los ciudadanos de Belén. Tenemos mucho que decir. Fueron muchos años sin voz. Hoy vamos a poner un mensaje en un mandala que nos está haciendo nuestra compañera Juana. Ese mensaje tiene que ser del cambio, de la esperanza, de la transformación. Hace dos horas comenzó esta actividad. Vean el gentío que han reunido. No, esto es impresionante. Qué gentío tan impresionante. Vea esto. No cabe un alma más. Dios mío bendito. No. Increíble, increíble. Vea esto. Esta es la platea del parque y biblioteca sobre la 76. El próximo 29 de mayo. Esto está lleno, lleno de gente. Qué esperanzas. Cada uno coloca una flor. No, 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 no. Que acerquemos el espíritu de cambio en la comuna de 16. Qué ignorancia, vea esto. Y acaban de agradecer a toda la gente que acudió a este llamado. Qué esperanzas.